Hola gente que tal como estan? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video El dia de hoy estamos nuevamente en Divine Bueno no Dejen su comentario si quieren Que estemos en media mas bajitas Ya inmortal como diapes Osea si me dicen bajitas O mas no se Depende de ustedes loquita, depende de ustedes Pero bueno vamos a ver que podemos piquear el dia de hoy Que bueno termina Pero no se olviden suscribirse a gente, dejar su rico like Y activar la campanita gente Activen la campanita Cada vez que subo un video Ya ustedes notifiquen muy bien Me parece que me van a dejar last pick Parece Pero bueno Tenemos last pick en contra De Raikin Que otro era mas podría ir contra el Raikin La pregunta seria De que ya no hemos sacado Algún tipo de video Sacamos por aqui el pick de Fails Boy Vamos a ser contrados Normalmente siempre lo contré a el Raikin Vamos a sacar esta vez Les parece Medusa 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 como hard carry Uff Sacaron Sacaron invoke hermano Ay 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 Medusa es un buen pica Es un buen héroe que te va a late game Como si la vaina Aunque no lo piquea bastante Ustedes se dan cuenta No le piquea a la medusa Le piquea un par de veces Nomás no mucho La cuanta vez le he piqueado a la medusa Le he piqueado una sola vez Y he ganado Ya Pero vamos a ver Este héroe de aca Esta como que entrando mas o menos Al meta Vamos a sacar lo clasico Según lo dice aca La pequeña guia Por default Ya que Bueno No estamos muy enterados De lo que sacamos Pero Para que no demos una idea ¿No? Medusa No saca maelstrom En ese tipo de items Gente Eso Recuérdalo al 100% Man No saca ese tipo de items ¿Ya? Vamos a sacar medusita De hard carry Normalmente a la medusa La prefiero mucho mejor de medio Ya que es un héroe que Pucha De medio es mas gozo Porque ganas niveles rápido Farmeas mas rápido En este caso Como estamos de hard carry La situación como que no nos favorece mucho ¿No? Pero Yo creo que medusa en medias bajas Es muy gozo Porque en medias bajas Tiene mas libertad Para poder armarte ¿No? En esas medias que son de 5k Como que te controla un poquito mas ¿No? Si te das cuenta Tenemos este Invoker en contra Entonces el invoker ¿Qué hace? Te quema el mana Con el Wex y el El Wex y el MP ¿No? El MP Entonces te quema el mana Entonces aquí Ranking Ranking no es que sea el contra de la medusa Más bien la medusa Le tanquea todo el Ranking Y aquí vamos a Primera Siempre acá el primer nivel Es bien eso de acá La El Mystic Snake ¿Cuál es el Mystic Snake? ¿Qué es lo que hace? Tira su Es una Es una serpiente mágica Que roba mana Pero ya no roba mana O sea solamente Se basa en el daño que hace ¿Me entiendes? Mientras más daño hace La serpiente Que va a saltar Más mana recibes tú Más mana ganas ¿Me entiendes? Antes era Tira la serpiente Y robas mana al enemigo Esta vez no Así que Por eso justamente la medusa Como que se ve un poquito del meta Porque antes lo usaba mucho en línea Por el tema que robaba mana Y hacía mucho daño Pero bueno Vamos a predecir Ya Vamos a ver Listo 8 Asus Son A la miércoles Hermanos ¿Por qué siempre me pasa esta vaina? Se ponen a entrar Dejar estos medis Ya, ya Tú eres malo Ya, eres malo Ya, eres malo Ya, eres malo Ya, ya, ya Ya me botaste Ya me botaste Aso Lo malo es que la medusa El primero hace De la primera instancia De los juegos Muy débil Bueno, ya Ya nos botó Ya nos botó El malote Ya ¿Tiene curación este medio? Tiene curación También Como que Botamos esto de acá Lígatelo 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 Lo que tenemos que hacer Es encargar Nada más De los bores Meramente eso De los bores ¿Qué son los bores? Los Los chancitos Fue del Liefmaster Acá Siempre por cripto rango Como queremos asegurar Uy, no No calculé bien El daño ahí Ahí My bet Mi error ¿Por qué mi error? Porque Supuestamente tenía que destruir El hit de rango Supuestamente usamos eso Nada más Usamos El Mystic Snape Para llevarnos El último hit En este caso Creo que nos vamos a mantener Un poquito Agresivos Siempre pegando Somos seres de rango Tenemos que aprovechar esto ¿No? Como que la medusa Es como una Drago Ranger En línea ¿No? Siempre tiene su parte De molestia Y toda la situación Parece que no lo estamos Siendo bien con el Mystic Snape Creo que voy a Voy a comenzar nada más A recliquear El de rango O sea, no voy a intentar Llegarme con el Mystic Snape Porque En el trance De llegar La serpiente Hasta él Pierdo el agit Entonces No conviene eso Definitivamente Nada más Farmeo por aquí Sacamos una tiara Un poquito más de stats Acá Acá Otro más Listo Se iba molestando por acá Ahora sigue ¿Por qué lo están negando? ¿What? ¿Por qué lo están negando? Todas las En todas las ocasiones Está que lo deniega ¿What? ¿Tiene hack o qué? Bajita va a ser la medusa Bajita esa medusa ¿Por qué? Está siendo Guía Causa Bueno Hay que Hay que medir un poquito de eso ¿No? Hay que medir un poquito de eso Y ya pues En sí en realidad Estoy formando casi todos los creeps No estoy fallando muchos Así que Tampoco conseguir algo bueno ¿No? Algo bueno Acá ya mi causa pullado Yo retrocedo Porque pueden ser agresivos En contra mía Acá Este nivel de acá No te sirve para nada Todavía acá No lo he aprendido Solamente Queda mirar de lejos Porque si me sacan muchos Se van a poner agresivos Ahora sí Mi super está conmigo Así que ya Puedo poner agresivo ¿Quién es? Voy a negar Este de acá Ya A ver Tiramos acá El Mystic Snake Rebota sobre ellos Y me da mi manita ¡Bum! Ven acá Nada más que todo Para molestarlo Nada más que todo Nada más eso A nega de 5 Es donde hace daño Mi Mystic Snake Sacamos dos Raid Bands Para el tema de stats Me acuerdo que la Medusa Es muy fuerte con mana Con el mana shield Obviamente No solamente es requear Nada más No lo vamos a matar Este clip de acá Lo quiero Listo Ojalá te destruiste de acá Ey Ey Eso de acá Lo voy a aguantar Eso de acá Lo voy a aguantar Como sea Quiero mi mana shield O no sé No quiero quedarme sin mana Así que no lo activo Tengo tangos Estoy de reserva Ah Este me empulió Me mató Me mató el plancito De coordinación De equipo Gente Ahí está Listo Ahora nada más Llevamos esto de acá Sencillito Papu Con un estanguito Sacamos power threats Y de ahí vamos a sacar Nuestra mantestile Items primordiales Para formar la medusa Mantestile Y power threat ¿No? La saca No Ya no saques maelstrom Papu La maelstrom Si va a sacar maelstrom Estamos hablando De una medusa 2000 2000 2000 A ver ¿Qué 2000? 2015 Vamos a ver Esa medusa O sea Una medusa que Llegaba late Hacía el Dota Pero Actualmente esta medusa Con la Yasha Es que la Yasha Ahora se traduce Como si fuera un item De farmeo ¿Ya? La Yasha La Yasha Sí la Yasha Por ejemplo Héroes que usan Ilusiones Por ejemplo Como ejemplo Phantom Lancer Este Le sacan Yasha Porque la Yasha La ayuda a farmeo Mucho más rápido ¿Ya? Acá solamente un punto Nada más gentita Un punto nada más Sobre Mana Sheet Importante ¿Por qué? Porque el equipo enemigo No está siendo muy agresivo Contra la medusa ¿Qué pasa? De que nosotros Al momento de Como que decir Farmear tranquilos El equipo enemigo No me obliga A colocar el Mana Sheet ¿Me entiendes? Entonces Si yo quiero amplificar Mi farm Voy por el split shot O sea La medusa agarra ¡Pum! Tira sus splititas Ya en el aire ¡Pum! Y cae Durante varios objetivos Tipo A ver Tipo Tipo Drauz Reña Con su tercera Pero esta vez dirigidamente ¿No? Un daño fijo Obviamente que Esta habilidad Tiene un Tiene un Pro y un contra El pro Que farmabas más rápido El contra Que te reduce daño Entonces Es una habilidad activa Antes era pasiva Antes era pasiva O sea Agarrabas Como que Muere esto Agarrabas Activabas La habilidad Tirabas la cosa esa Y Como era pasiva Te reducía el daño Automáticamente Si no está Solo una unidad Pues solamente Solo tienes tu daño 100% Si solo una unidad Nada más Solo una unidad O sea Solo un creep Si hay más de dos Creeps ahí Se activa automáticamente Y te reduce el daño Thank you man Ya está Así continuamos Con la partidita Lo denegamos Acá Un papá Quiero mantener Los creeps por acá Nomás Quiero mantener Los creeps por acá Nomás No quiero que sea Muy lejos Este me voy a Fulear Acá no me espero Mira Acá Tu pacientes Siéntame Loquito Mira acá Esperas Bueno Hay que alejarle La torre obviamente La torre no te deja Farmear Uy buena Buena papu Además el Misty De Nate te ayuda A farmear Te das cuenta No sé que me pasó En los primeros minutos Que no podía darle Con el Misty De Snake La La habilidad Uy se murió Armin Se murió Gente Y nada más Comenzamos la presión Vamos con Thor En torre Con este men De acá Es trancaza Tu support Te está haciendo espacio Para farmearlo Loquito Tranquilo No te desesperes Si muere él Tampoco te digas Nada Se está metiendo Contra Witch Doctor Está muy adelantado A mi causa Mira acá Mira cuánto años Le vamos a hacer Al Beast Master A mi ahorita mismo Mira Vamos a destruir Acá Que quiere acercarse De negar Ya está Yo incluso Puse la línea Lo malo que El Beast Master Con Necronomicones Me va a hacer La vida imposible Me baja el mana rápido Esto de acá Lo voy a pulear yo Porque necesito pulear Yo necesito pulear Sling Venga para acá Llegamos Palámosla Venga Venga Se para acá Llegamos Muchachón Listo Nada más Morizamos a Beast Master Y a su board Obviamente Ey Pasó aquí Ya tenemos Zixa Aunque Normalmente La Zixa Sobre la Medusa No la colocas Como que Lo dejas un poquito Ahí estandarizado La paso para acá Nomás Lo quito Como él siempre Va a estar pegado Su jabalí Es mucho más fácil Para mí Uy Me está quedando Molesta Tengo que ir a nivel 7 Ojalá Pulear aquí Lo quiere Beast Master Ganar su 6 Destruido su board Aparte Me molestó Aunque convoca Como si nada Otra O no Acá me conviene Mira 1,2,3 Listo Ya tiene 6 Ya tiene 6 Si haces el Beast Master Te zunea Por un tiempo Bastante considerable No es poquito Está en un nivel 7 Eso de acá Así que tranquilo Nomás ¿Dónde estamos? Este no se muere No se muere Ah, se me volteó Igual está muerto Antes a mí estaba Muy de moda Sacarle ¿Cómo se llama? A la medusa Estaba muy pero muy de moda Sacarle máscara de locura Enformada Bastante decente Pero últimamente Se lo saca a Mantestal De hecho a la luna Que también está entrando Más o menos al meta Deja tu like Loquito Deja tu like Deja tu like O comenta Quiero ver también La guía de luna Luna Sin máscara de locura También es una locura Gente Es una locura Lo he visto Últimamente Jugarlo en Europa Y sin máscara de locura También está Bien fuerte la luna Así que Deja tu exquisito like Loquito Ya tú sabes Toca para molestar Beastmaster Llegamos Listo Tenemos un farm Bastante decente La verdad Ese que le iba a pasar Peor Pero al momento Que Beastmaster Se fue de la línea Ya me dejó La línea Fripe Vino por aquí Beastmaster Master Digo el Heard Spirit ¿Podrá morir? No se muere Activo mi mana Shield Por si acaso Todavía desapareció Porque De todas maneras Se me va a quemar Mi mana O sea Si me voltea Y los necronomicones Me comienzan a pegar Me van a Me van a matar Entonces yo comienzo A pushar Ya tranquilo Te das cuenta Que te reduce el daño Cuando activas Mira Cuando activas Te salen menos 72 ¿Qué hago así? Nada Te das cuenta Cuando te vas a la jungla Ya como que Activas la habilidad Nomás Por favor ¿Puedes dar esto? Eso ayudaría un poquito Más formar Las me usas Ahí ya lo voto Qué hermanito ¿Cuál play La va a volcar? Puede ser gracias Quiero sacarla Quiero tenerla Con la Yasha No voy a tener Todavía esto Con la Yasha Ahorita vamos a ver Los talentos Gente Los talentos Acá Vamos a ver Rapidito esto de acá Tengo mi Yasha Esto 10 Con 2 Raid Vans A vos Su mano Cuidado 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 Tener mucho cuidado Ahí El amigo ahorita Ya es como que Es un poquito Fuerte Corre 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 Aléjate Acá no te puedes Esconder Porque te cae El stun Del Witch Doctor Estás muerto Estás muerto Si o si Mano Si o si Esto es más rapidito Beneficio De tu primera Ya lo óptimo Es esto Gente Fulear La primera Segunda Tiras una línea Súper agresiva La hubiera La tercera Obviamente Buena cantidad De vida No me pego Mucho Porque quiero Que el Kaffin No le afecte Demasiado A ver si Lo matamos Este Creo que Si se muere Me desahogo Todo esto No pasa nada Si tengo stacks Es chévere Acá nomás Tiramos frente Esto No importa La voy a pushar Alí No me interesa Pelear ahorita mismo De hecho Puede ir a medio Salmear Puede ir a medio Aquí Tranquilo nomás La pasa es chévere Cuidado Cuando se puede quemar El mana Siempre hay que tener Mucho cuidado Aquí sería bueno Que mi support Tenga de arcane boots Por si acaso Porque vaya el momento Que el limbo Que me va a quedar El mana Entonces la única Forma de poder Recuperarme De eso Es como que Teniendo la El beneficio De arcane boots Entonces yo Al momento Tira mi Mi serpiente Me recupero el mana Acá es súper Necesita La mente Estaba Gente La medusa No es serio Que tenga Sani y Asha Es que es muy Pero muy Muy este Como decir Sitacional Que tenga la La Yasha La amante Le digo La Sani y Asha La medusa No es siempre Hay situaciones No Acá podría ser Pero La verdad Prefiero Mil veces La amante Estable Mil veces ¿Por qué? Porque aquí hay silence ¿Ya? Hay silence Hay silence Entonces tu silencia No puede ser tu Ultimate No puedes utilizarlo Entonces como que F mi mano La termina perdiendo Cuidado 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 Está muerto El macho Ya quemaron todo Contra él Así que lo guito Pues Ay Ya es El rey King Papu No Vamos por aquí Nada más La Wink Quiere matar Vamos a matarlos Oh nivel 11 Mira Minuto 13 Ya Con la amante Estable voy a Enfrentarme al Beastmaster Abajo Acá Talento Es evasión O daño Ok los dos Cuando hay Phantom Lancer Por ejemplo Que es contra la medusa Le van daño Perdón Es de evasión Bueno estamos Haciendo una nota así Es que puede ser daño Como también evasión Mira que picks Tienes en contra también Analiza la situación Ya Yo te hago la pregunta A ti mismo Así como Dónde la escaladora Que habilidad Le colocarías A la medusa Ahorita mismo Tú si fueras Si fueras Ahí está jugando Esta partida Le das daño O evasión Aquí es lo que Que tiene Tiene Rai King Entonces Nos ponemos a pensar Pero nos ponemos a cranear Vamos a tomar A ver Yo por mi parte Le tomaría evasión Ya Por mi parte Tomaría evasión Por Rai King Por el Beast Master Si quiera algo Vas a evadir Porque si sacas Butterfly Tu evasión Va a estar full Ya en ese caso Entonces Vamos a darle Evasión gente Esta vez vamos a darle evasión Ya Acá es nuestro Strong Gaze Luchamos rapidito Resetir esto pasillo Obviamente O tu O tu multishot Ya es habilidad Que usa pasar rápido Cuando el Ultra Isle La Mantis está activa Obviamente Esto de acá Pegas a la Torre Y pegas a los demás ¿Te das cuenta? Easy Farmeas Torre Y farmeas Clips Es mejor que eso ¿Sí o no? Segundo item Para la Medusa Ayoskadi Papu Ayoskadi Esto de acá Eso papu Eso ¿Para qué te sigue El Ayoskadi? Para tener stats ¿Y qué te da los stats? Mana ¿Y qué le gusta a la Medusa? Mana Papu Amante Style No me utilizamos Mandamos esto a la línea I don't care Nomás dices tú Lo quito Y comis esto No te importa Si te encontraron ¿No? Tus ilusiones Se van a encargar de eso ¿Ves? Tus ilusiones Se encargan de todo Ellos farmean por ti Tú por acá Nada más feliz de la vida Farmeando en junglita Así de siempre Listo Medusa sonora de farmeo Gente No es que Oye papu ¿Por qué ¿Por qué no vas a pelear Con la Medusa? No papu No La Medusa Sera de farmeo La Medusa Termina dos items Y termina el juego Tres items Y termina el juego Skadi Su butterfly Y nada más Con su manta La manta Consiguiera como si fuera Un item De farmeo Y estamos Con cuatro existencias Con ocho mil en ebor Y esa Racky La idea está pasando horrible ¿Utilizamos la estrategia De K-1 aquí? Ah no, 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 no Porque quiero tepear abajo A defender esto de acá Mejor no utilices La estrategia de K-1 Todo lo que hace Cuando te formé Esto de acá en la jungla Se da acá Tepea acá Y formé el campo Acá Neutral Este Ancient, perdón Entonces Prefiero mil veces Ahí nomás Tranquilita nomás Farmeando por aquí Activo Obviamente Y ya está Atacamos uno nomás El sueño regresa Vamos a atacar a varios Van a bajar nuestro daño El Racky está en jungla Mira, acá han bloqueado Me parece que han bloqueado ahí O sea O lo he bloqueado yo Racky sacando Estoy rares directamente Nivel 3 La medusa Minuto 16 Hard carry Hard carry enemigo Nivel 9 Minuto 16 Papu Dime tú Medusa para mi gente Es un área para spamear De hecho No es que he estado mucho En el meta Pero bueno Ya está Ha desaparecido El meta Más o menos Pero ¿Quién no volvió Popular más o menos A Medusa? Creo que fue en Europa Si no me equivoco En Europa Como que le estaba Un poquito popular A Medusa Ya mira Acá el invoque Parece que va a morir Yo tranquilo Más por medio Mi wave Y me voy Así de simple Utilízame Mi bici de snake Para pushar más rápido Paso Se murió Mi Windranger F de causa El estafador Fue estafado Ya Sino más tranquilo ¿Por qué no mando Mis ilusiones A seguir la línea? Porque está muy lejos Mis ilusiones Tienen un tiempo Por eso no lo mando Aquí lo único Que puede cancelar A gente Es el invoker Es el único Dame que me roba mano Prefiero mil veces Llegarme todavía Este Prefiero en vez La brown brace Y terminar esto todavía Porque me cura Cada vez que golpeo Me cura Acá podría incluso pelear La nueva el casco Ya fue ya Todo el mundo corre Matar silenciados Está bloqueado ese campo Ahí Tienen visión acá Entonces este Acá sí podemos mandar Ilusiones Acá por ejemplo Sí Como está lejos La wave Entonces mandamos ilusiones Y nos formamos por nosotros Tengo que terminar La sky gente La sky tengo que terminar Ya Acá Hubiera formar mucho más rápido Si en caso Hubiera tenido la ¿Cómo se llama? Lo del Lo de los stacks Stacks me hubiera ayudado Mucho acá Acá papu Importantísimo No le des a ese ataque No sea greedy Mano No sea greedy Darle aquí nada más Al mystic flare A mí sí snake Perdón A mí sí snake ¿Por qué? Porque cada saldo que dé Te va a curar más mana Tienes Te va a dar más mana Medusa con mucho mana Igual inmortalidad Papu Así de siempre ¿Ya? El Ranking Sin Sin Midas O otra cosa Ha sacado su O están sacando Sus radians Muy tarde A la Fipe manos Ya está Nos matrán que nosotros Boom Quedó ahí nada más Uy Aquila Quiere decir tentador Loquito Aquila sí le ayuda mucho A la medusa No No tengo por qué rechazarlo Ya tengo un poquito más Que ya mi Mi rica Manta Tío Esca de También es gozo Gente Esa cara podía tomar La windranger Con movilidad ¿Ya está? Ahora lo hizo recuperamos Teniendo en cuenta Que eso de acá Estaba bloqueado Porque nos dimos La información Pero hermano Listo Sencillito Mira Como frememos Lo malo no tener La otra más carita Lo voy a traer Por si acaso Lo voy a traer Porque no nos estamos curando Cada vez que golpeamos A mí me gusta curar Cada vez que golpeo Nada más Sencillito Papu Ahí te tepeo abajo Ahí te tepeo uno ya Te tepeo más Yo no puedo ir O sea Si vas a tepear tú No te combino Me parece O la musica dice Kiss Un besito La musica Te da un besito Me vengo Digo Azul Se murió la wind Lo que podría decir A la wind Es como decirle Oh papi Termina tu beca Y terminaste el juego Ya estoy armani Ahorita No Estás loco No te voy a la cuila Voy a soltar eso ¿Por qué? Toma Toma No llores papi No quiero que llore No quiero que llore Yo le pedí La mascarita Y me lo soltó No llore Caddy Completada papu Listo Siguiente Butterfly Y termina el juego No tengo que evitar Nada más Que el boge Me queme el mano Nada más Fácil no gente Fácil Claro mano Aunque mire Con Skadi Pero si como que Tenemos stats Uy no 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 Mirenme perros Mirenme Mirenme No me quieren mirar Son muy feos Pero mueren entonces Venga nomás Activa la Ahora se activa la Manage Uff No pe mano Ya bueno Bueno Ahora ahí está Listo papu Quédate quieto Nomás Ya armani Mano Yo soy parador Mano No necesito el escudo ¿Por qué necesito el escudo? Tan noobs Es que de verdad Pero si he peleado Sin el escudo de mano Lo activo al final recién Aquí ya terminó el juego Ya Aquí ya terminó el juego Loquitos Ya te dije Mano La medusa es una máquina De farm La deja firmatito mano Uy esa arma Está cochinada Ya 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 terminó el juego Ya ¿Se diste cuenta Que la amante Está como dice todo? Pum papi Encerrados en el combo De Mars Uff Mano Ya no tiene opción ya Eso pasa por La sala de malotes Este mano Acá vamos a tirar Nada más No quiero que se me acerquen No obligado a retroceder Aquí un Skye Ya terminó el juego La verdad Como has dicho Ni mortal Ni mortal Nice Olvidé de activar La La pasiva Ya estamos ya Yo estoy en camino A Butterfly Ahora si puedo comenzar A apoyar a mi equipo Porque ya con Skye Ya Armani Mano Ya Oye Me queman el mal A mí No puede Patear Ya No El perro Ya Tanquea Peimar Tanquea Peimar Mira La Winray No puede pelear Ahorita Ya Dame que Me queman el mana Thank you Acá recupero el mana Se muere este men De acá Mírame 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 Te pones alante de ellos Para que te miren ¿No crees fea? Asomar Hay tantos Estudos Que me caen Sí Mamá No Te borro ¿Se va a farmear? No creo Se va a poner a farmear No creo Dije yo Bueno Yo sabía que era mala idea Pero bueno Ellos te erco Fue mano Menos mal que no me focusaron a mí Menos mal Ávila eres Ahí te llevas Roshan Te llevas No Te llevas La runa El loquito Ávila Ahí está peor Que tengo el Tengo el ¿Cómo se llama? Tengo la Tengo la Ace Tengo la Tengo la Toda la Toda la libertad Del mundo Gente Tengo toda la libertad Del mundo Ahorita mismo Y recuerda que me gusta También es Ultra late game Mira en 24 minutos De partida Ya Ya como que Ya se terminó gente Ya se acabó Ya se acabó gente No hay nada que decir al respecto Vamos a sacar aquí Stone Gaze Duración Mystic Snake 3 segundos Calldown O sea tu 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 Serpiente Va a cargar más rápido Ya Ambos son tentadoras Que Están aquí En modo piedra Aquí tenemos Winter ¿Qué haces papu? Vienes a mi Vienes a mi Vienes a mi Ah pues ya Hablamos Estoy siendo solo Estos giles Mano La mano de luciana Nomás Arribito Por algo marcas la línea Por algo quieres ir junto Conmigo No Tranquilo Ya tengo la mano Y al paso Eso me da tiempo Para formar la Me da tiempo Para formar la La Battlefly Ah Sinceramente acá Ah El Stone Gaze Duración O sea Va a durar 8 segundos El Stone Gaze Mano Claro Me he acordado Está bien Son 8 segundos Que duran Mi Stone Gaze O sea Por 8 segundos Me van a ignorar Bien Pavo Bien ¿Por qué van solos? Tenemos el juego En la bolsa Mano Oye mano Tu Tu Mars Está muerto Dijimos para Puschar top Y no sé Qué haces en bot Ya por favor Aquí no mata gente Mata también Si quieres Ya Pero juega al lado No seas vivo Hermano ¿Qué fue eso De ataque? Estos son Estos son Payasos Hermano O sea No es que no te he pasado A ti Como Carrie Que te dicen Una cosa Y salen con otra Y te dicen Después Y te dicen Después O sabes que Papi No fuiste conmigo No me acompañes Estas son de la is Para farmear Cuando Supuestamente Hemos quedado De ir arriba No es culpa tuya Papu No es culpa tuya Es culpa del otro Men Y para excusarse Te culpa Así de siempre Así son Así son No Los que buscan Escudos Andamos Acá nomás Desactiva Loquito Desactiva Nomás tu Primera Así nomás Pau 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 No va a hacer nada Tranquilo Loquito Easy Pici 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 Mano Acá nomás Sencita Termina con Puchamos Acá podría ser Creo que podría sacar BKB Ah ¿Cuántos stun que tienen? Voy a sacar BKB Acá mantita Voy a enviar a medio No quiero rescatar para nada Ya Que uno Puche arriba Que uno Puche arriba Esperamos los Crips Yo estuve haciendo eso Y el Mard lo cazaron No sé por qué A veces le ató Puche arriba Puche arriba Vamos hasta ahí Ya con la Butterfly Tenemos evasión Gente Mucha evasión Esto de acá No sirve Ya puede la ir Ya está Por ahí Listo Mystic Snake Listo Comenzaba la presión Ellos no pueden emplear Ahorita mismo Ya Pucheamos esta torre rapidito Ellos no van a hacer Versus Ni camano Jamás No van a hacer Versus No van a querer Ya está Listo La Winder tiene BKB La Winder y B Tienen un dash Por si acaso Ya está papus Recuerda que el MKB ¿Quieres tener tú la gema? Toma 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 Uy pero Paucearon ¿Por qué? Parse fue Acá para rematar Puedes sacar BKB O puedes sacar Satani Cuando tú quieras Tenemos los atletes principales De la medusa Que es la Butterfly La Skadi Y la Manta Más que todo Sería la BKB ¿Qué te puede ver la BKB? Evitas el stun Del Doctor No te quema el Manta El 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 Poker El Rack El Rack No te puede stunear El Tannenser No te puede robar mana Hay inteligencia Mejor dicho Pero el mismo Te puede voltear Manta Style Sirve Skadi sirve Battlefly sirve En este juego David lo dice Perfectamente Ahora lo que podríamos sacar Es BKB BKB O Satánico ¿Qué a los dos? Incluso he visto Medusas ¿Ya? He visto así Medusas Re contra Flojonaza Gente Evitan como que decir No quiero que me quemen Del mana A mi 100% Entonces me saco Dos Skadis ¿Por qué? Porque los dos Skadis O sea No es que te vayan a dar Doble Doble Slow O doble Doble como que decir Este Doble Doble Impulso de Skadi No Lo que te va a hacer Nada más Darte más stats Por lo tanto más mana En este caso He visto a Medusas Contra a Skadi Y le funciona De maravilla Pero obviamente No es como Es cuando ya Te queman De hermana Hasta por la pura O sea No es siempre Como a todas La gema Toma A tu gema Mira Le dejan botada Son capaces Dejarlo botada La build lo agarra Recuerda Con esto Con esto De acá A ver Estamos en 22 Uy Las Spadlings Servirían bastante Para mí Voy a sacar Medusa Voy a sacar Medusa Digo Voy a sacar BKB Con BKB Igual GG No se lo quito No me va a hacer nada En serio lo quito En serio En serio Papu En serio Fíjense en el versus a mí La medusa He visto el tornado No importa Si me quema el mana Ganó un poquito De mana Le tiro el slow Cancelo Porque estoy solamente Focusingando uno Activó su BKB Ya fue ya Ya perdiste Ya fue ya Perdiste Están siguiendo al beastmaster No sé por qué Au Quería colocar Su maledict Creo Está para acá Recuerda que Las crías Del invogar Tienen mana Recuerda que Siempre vas a recuperar Mana Siempre le des golpe A los de mana Tienen que ser objetivos Aunque tengan mana Tengo BKB Ya con eso Según el juego Acá le pongo Esto de acá Reciernadura Un poquito más de daño Esto de acá Aparecemos Pensamos en Jairo Me quemaste el mana Uy que pena Man No me siento tan Aliviado De que me tiene Que me queme Su hermana No necesito Esa cosa gente Uy Ay Me deshago de todo Loquito Yo me quemo Todo ¿Aún es perro? ¿A dónde vas loquito? Aso ¿Me quedo solo? Nada loquito Tú tranquilo Pega Pega Confía Ahora Ahora Otra vez La BKB Para escaparse Stone Gaze Aso Todos TP Todos TP Mano Todos me ignoraron Está muerto Invoker No tengo nada No tengo nada De mana Alguien tiene algo De mana Alguien tiene algo De mana Por ahí Alguien Thank you Ya está Tenemos 20 segundos Para fusiar esto Ya está Loquito Tiene la primera El Messi y Snake Recuperamos mana Con esto Ya está Recuperé todo Mira Ya está Llego nomás Tranquilito Esto no tiene 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 Voz Exceptor Con las puras De seguirlo Que nada Más llevo Barracas Necesito Papu Esto En la BKB Lo usé De una manera Bien tonta Pero bueno Si no hay la BKB Todos se me corrieron Pero mano Todos se corrieron Ya casi quiero sacar Dragon Lanzo No sé Lo que se te ocurra La partida está Recontra ganada También hoy se está Armada Mano No hay nada Que puedas hacer Cerro Sean De nuevo Con queso Incluido Te das cuenta El Envoque yo no me queda Mucho mana Por si acá Te das cuenta Que en el Envoque yo no me queda Nada de mana No me quema nada Te das a ti No más Estoy cara a cara Con el No hay nada Que pueda hacer El enemigo Para poder Dejarte a Rochelle Está para acá Lleva a terquesito Más para arriba Listo O ese mar Se para desconectando Hasta por las puras Mano Hasta por las puras Papu Ya gente Así estamos Entonces Ay ¿Te parece buen Pila medusa? Coméntalo ¿Te parece buen Pila medusa? A mi si Me vacila Bastante Este Y de menos Peor Todavía De medio Farmea De una forma Muy pero muy Guaso Recuerda que Hoy en día Los héroes De Los cores Enemigos Mejor dicho Los cores De 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 Milie Están sufriendo Bastante En la En la Como está de moda Beastmaster Está de moda Timber Héroes cochinos Entonces Como que La medusa Lidia Tómalas Con esos Tipos de Héroes Porque es R de Rango Acá Vamos para Adelante No me importa Si me quedo En el mana Acá Me paro Adelante Luego Tranquilo No pasa Nada Listo Si me hace El mana Hay apapucho Acá Si me tira El casket No hago Nada Finalmente I don't care Acá Me deshago Todos los Necronomicones Acá Acabo De hacer Baiteadito Listo Tengo dos vidas No me importa Me importa Nada Más presionar Ya está Uy papo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo papo? Me acabo el man de nuevo No dos vidas Me pongo azúcar Si gustas Tengo evasión Todavía Tengo que parar Tengo que parar El witch doctor Ah Ya he sido de retroceder Pasa nada Está muerto Hablamos Bien No cuido mucho Venga Para acá GG No es que vaya a explotar El engine Pero bueno Gente Te diste cuenta Que me paré Tranquilo Adelante El conector Wraking Terminó la partida Boom boom Chao Boom boom Chao Alamos Loquito Deja de buscar Dota Dice La me gusta Muy gozo Gente Muy gozo Faró muy rápido ¿Qué más quieres En un core? La me gusta Hacer es Flash Farming Ya tengo un GG No van a defender La partida terminó Así de simple No sé mi BKBA BKBA es de adorno Gente De adorno No sé la BKBA Cuando ya demasiado Te focusean Pues Te van a ignorar O sea Me ve con BKBA ¿Qué van a hacer? Oye La me gusta Tiene BKBA ¿Qué vamos a hacer? Ya no puedo hacer nada Pero loquito Terminó Mirá Divine Listo Acabó el juego Gente No olviden Suscribirse Y dejar Su rico like Vamos a Vamos a hacerla Como si dice El resumen El resumen Rapidito Dice Victoria Dice La medusa No estamos Como en segundo lugar ¿Cuánto oro por minuto has sacado? A ver Hemos sacado 788 Oro por minuto La verdad No es como que fuera Uf Tremendo farm Pero Si ya tenía stacks Hubiera sido mucho mejor Incluso me ha recomendado ¿Ves? Me ha recomendado En mi caso Timado me ha recomendado Gente Timado me ha recomendado Ya Entonces mira Hemos terminado Con 29.000 De Never Contra un Ranking Que ha sacado MKB Me sacó MKB Al final Pero no le voy a decir En realidad Tenía mucho daño Y poco HP Mira En toda instancia El Ranking Lo hemos ganado En farm Mira 5.400 4.000 El Invoker Peor todavía Tenía más estancado Y mira Entonces el comienzo Siempre todo juego Gentita La tiara Lo clásico Tiara Zapatillitas Para más que toda agilidad Eso te da tributo O sea un poquito más de mana Y tanguitos Obviamente Dos ramitas Y de ahí vamos Por dos Raid Bands Lo convertimos en dos Raid Bands O sea ¿Por qué? Porque la Raid Bands Te da Inteligencia también Y te da también daño Entonces te da estabilidad en línea Sacamos Power 3 Porque es una O sea Si o si Tienes que sacar Power 3 No es como que Vas a sacar Battle Fury No O sea No es como que Vas a sacar a Yasha Sin botas No Tienen que ser botas Si o si mano La Medusa no tiene mucha movilidad Ya con la Yasha Podemos retirarnos un poquito Más a jungla Con eso Hablamos de que Vamos a tener un poquito Más de farm Más rápido Más rapidito Sacamos la Manta Ya Mantita Style Y de ahí vamos Por la Scatty Casi siempre esto va así Manta Scatty Si hay Phantom Lancer Héroes que te queman mana Como por decir por ahí Este Anti-Mage Entonces tienes que ir Por el tema de una De una Butterfly ¿No? La evasión te ayuda bastante En este juego Y obviamente Si tienes Entonces Phantom Lancer O tienes Anti-Mage en contra La BKB te ayuda bastante En este caso Sacamos Butterfly como tercer item ¿No? Estás más difícil Que es el Scatty Aquí Si hay Phantom Lancer Es cada segundo item Porque te interesa Tener la evasión Si o si ¿Ya? Los talentos Agentes de evasión El talento de evasión ¿Ya? Nivel 10 Casi siempre Cuando hay mucho Rackley Del equipo enemigo Que es Rackley O sea que te pegan En este caso El talento nivel 15 No voy a prohibir ese ataque La verdad Es muy malo Es muy malo Prefiero 100% Llevarme el 32% Del Misty Snake ¿Por qué? Porque Misty Snake Te cura un poquito más el mana Entonces la Medusa le viene bien Ya te diste cuenta El talento nivel 20 La verdad es muy cómodo El Stone Gaze Porque Mientras tú estés en un Ultimate Por 8 segundos Nadie te va a querer pegar A menos que sea un Slark ¿No? Porque se puede purgar Pero otros seres no se van a purgar Si tengan PKB No va a aparecer nada Entonces la Medusa viene bien Entonces ahí nada más queda Trabajo en equipo ¿No? Terminar el juego y ya Ahí nada más queda gente Hemos terminado con 3 kills Pero con 14 asistencias O sea no hemos matado específicamente Pero hemos creado Ese valor De decir Mano La Medusa está armada No podemos hacer nada al respecto Si ellos jugaran Si nosotros Que el Mars mató más Obviamente Por ejemplo Si el Mars estaba totalmente solito Todo el juego No hubiera podido Tenía que tener mi ayuda Entonces gentita Solamente como que el carry Asegure el late game Hemos llegado a 36 minutos Pero esta partida Apenas YouTube Scaddy La partida terminó Ahí terminó la partida El 20-25 terminó la partida Ahí no podemos hacer nada Solamente lo del Butterfly Y cada vez bonus Nada más Y gente No olvides suscribirse al canal Nos vemos en otra oportunidad Gracias Se me cuidan